¡Esto es ridículo! ¿Cómo es que esto va a hacer a los Invencibles Unidos más... ...invencibles? Entrenamiento de resistencia. Señor, los estudios demuestran que esto mejora el rendimiento en un 27%. Lo único que está mejorando es su capacidad para dormir al 1000%. Ahora lo que quiero es ser superior que los superestricas. ¡Sí, señor! A continuación desde Estricalandia, los superestricas contra el brutal mentiere. Pero primero vamos a comerciales. ¡Hey! ¡Soy tranqui! Te preguntarás qué se siente estar en mis zapatos. Les presento mi nueva línea de botines. Pronto, en tu tienda deportiva más cercana. ¡Soul Power, hermano! ¿Juego a... la defensiva? Sí, esa es la clave. Busquen la forma de convertir los Soul Power de Tranky en Sin Power. Antes del próximo partido. Estoy bien. Día de juego en Estricalandia. Los superestricas juegan contra el Club Balmendieri. ¿Qué dijiste? Dije que estoy listo para una nueva aventura con mi nueva bufata de la Superliga. ¡Geniales, Tranqui! ¿Lo que podrá probárselos? Tengo para su medida, bro. Oigan, ¿qué tal si todos usan mis botines para el partido de hoy? Nos van a ayudar mucho en el campo. Ni loco, ¿eh? El matador solo usa sus propios botines. ¡Vamos, matador! ¡Ayuda a tu hermano! Pero con una condición. Tocarás mi canción favorita en tu club por una semana. Trato hecho. ¡Ja, ja! ¡Guillol! ¡Targeta roja, socio! ¡Ponle talcos, pero urgente! ¡No creo que los superestricas puedan jugar mejor! ¡La precisión ha sido excelente! ¡Ay, es excelente! ¡Es como ver una coreografía! ¡Los superestricas se entienden a la perfección! ¡Gol! ¡Gol! Dancing Rasta, hoy te vimos jugar como nunca. ¿Qué hizo la diferencia? Fue la coordinación del equipo. Jugamos como un relojito. Y también nos ayudó a haber jugado con los nuevos botines de Tranky. Shakes, ¿no utilizaste los mismos botines por más de un año? Ah, bueno... Está claro. Después de haber visto la coordinación perfecta, sabemos que los botines de Tranky son lo máximo. Quedan dos partidos más para los superestricas. ¡Cuidado con los susicosmos! Difícilmente se nota la diferencia de peso entre los dos. Utilizamos un metal que absorbe el agua. Cuando los Strikers utilizan los botines, estos aumentan gradualmente de peso en un 6%. Y entonces... ¡Veamos si funcionan! Entre más mojado, mejor será. Ahora hay que cambiar estos botines por los Soul Power originales de Tranky. Su coordinación debe ser perfecta bajo cualquier condición. Esta pista de obstáculos hará que mejoren esa cualidad. ¡Suscríbete al canal! Puede funcionar para el partido. Así es, bro. Para hacer la jugada, esta será la señal. Inténtalo de nuevo. ¿Qué está haciendo vos acá? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Después de ayer, todo el mundo quiere los nuevos botines. Podemos hacer mucho dinero con esto. Decidí que el equipo los utilice por el resto de la temporada. ¡Eso es, baby! ¡Ahora sí vamos a bailar a mi ritmo! ¡Cortiene un almuerzo! ¡Asegúrese de que todos estén ahí! ¡Oh, yeah! Bienvenido a Tranky's. Su tiquete, por favor. ¡Entrega para el señor Tranky! Por favor, siga por acá. ¡No me digan ninguna palabra! ¿Dónde están los botines? ¡Queremos conocerlos! ¡Aquí tienen! ¡Les presento! ¡Mi Soul Powers! ¡Franky! Fuimos testigos del espectacular juego de ayer con los nuevos botines. ¿Cuál es la diferencia? Por más parecia en el baile y el campo de fútbol, sé qué tan importantes son los zapatos para complementar el estilo propio. Es nuestra arma mortal. Y la función de los botines nos complementan. Y les garantizo que son anti-pecueca. El mismo Matador lo comprobó. ¡Ya párala con ese tema, Shakes! Matador, ¿usted también va a utilizar esos botines el resto de la temporada? ¡Claro que yes! Ahora serán más populares. Si yo los utilizo, se convertirán en un hidden, ¿no lo crees? Este es un buen momento para el cambio. Todavía les espera dos partidos. Uno contra el Colosos y otro contra el Orión son buenos. ¡No nos da miedo! Y menos ahora que tenemos los Soul Powers, ¿cierto, Tranky? Tranqui. Ah, sí. Tú sabes cómo es, brother. ¡Vamos, Shakes! ¡Dame tu mejor tiro! ¡Gonzalo dice cero goles para usted! Así que, Shakes, ¿va a jugar contra el Colosos? ¡Claro! ¡Siempre que tenga la oportunidad! ¡Oh! ¡Hey! ¡Excelente tiro, amigo! ¡Qué gran pase, socio! ¡La coordinación fue perfecta! Oiga, ¿cree que puede enseñarme algunos movimientos? Lo siento, amigo. Debo enfrentar a los Colosos. Pero mira, estos me ayudaron a llegar a donde estoy. Quizá te ayuden a ti también. ¡Guau! ¿Es en serio, Shakes? ¡Nos vemos en la Superliga! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Seguro quieres regalar los botines viejos? No los necesito más, Gonzalo. Los botines de Tranky son geniales. Bueno, mientras no te dé por empezar a regalar todo, hermano. Socio, no te preocupes. Si exagero, sé que cuento contigo para detenerme. ¿Nos vemos en Stricalandia? ¡En mi asiento de siempre! ¡Día de juego en Stricalandia! Los Superstricas están en su mejor momento. Esperemos a ver qué pasa esta noche. ¡Exactamente! ¿Y ahora qué? Tengo puesto el protector oficial de la Superliga. Así de muestro. ¡Cuánto me encanta este juego! Oye, hablando de eso, ¿sabes dónde puedo conseguir los guantes oficiales de boxeo? ¡Vamos! ¡Hora de jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Bien! ¡Ahí va otro de los Stricas para el piso! ¡Parecen estar más en el piso que de pie! ¡He ahí algo que uno no espera ver! ¡Un jugador de Colossus le gana en rapidez a Dancing Rasta! ¡Es como si cualquiera dejara al capitán tirado! ¡Y le anotan a bloque! ¡El primer gol del partido! ¡Hacía mucho tiempo que no veíamos una actuación tan pobre de los Superstricas! ¿Mac, tienes algo que decir? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por el aporte! ¡Es como si todo el equipo de los Stricas tuvieran su reloj escoordinado con sus otros compañeros! ¡Siempre llegan tarde! ¡Es increíble problema! ¡Parece que los Superstricas lo intentan de nuevo! ¡No sé cuál era el propósito de los Stricas, pero es odio que no funcionó! ¡Qué extraño! Esto funcionó en el entrenamiento. ¡Y así termina este juego! ¡Los Colossus no son tan agresivos en su juego, pero hoy sí lo fueron! ¡Todo es su culpa! ¡Me siento como corriendo el lodo! ¡Hoy no me siento como Tigle Tornado, sino como un pobre gatito! ¡Yo! ¡Vos! ¿Cómo es que pueden bajar tanto el rendimiento? ¿Están tratando de malograr el negocio de los botines de Tranqui? ¡Vean las ventas desde su lanzamiento! ¡Eso es porque ganaron con los botines puestos! ¡Y si empiezan a perder, ¿saben qué puede pasar? Estamos perdiendo por los botines. ¡Sí! ¡Se sienten muy pesados! ¡Muy pesados! ¡Hasta al bloque le parecen pesados! ¡Nuevos contra viejos! ¡Todos pesan lo mismo! Personalmente, creo que son excusas por el mal juego. Lo que necesitamos hacer es trabajar mucho más duro en el entrenamiento. Y seguir con los botines de Tranqui. Y después de la derrota de hoy, los Superstricas bajan en el ranking. Y les apuesto a que su próximo oponente, Club Orion, no les ayudará mucho. El pronóstico del clima para el partido es lluvioso, lo cual beneficia a Orion por su hueco aéreo. ¡Lluvia! Nunca pensé que me alegrara tanto escuchar eso. Estos botines absorberán mucha agua y cada vez el equipo de los Stricas estará más lento. Los botines de Tranqui hicieron que empezáramos con el pie izquierdo frente a Colosso. Los botines nuevos bajaron a los Superstricas de posición. ¡No, no quiero ver eso! Lo siento, Tranqui, pero no confío en los nuevos botines. Así que voy a utilizar los de siempre, los cuales acabo de regalar. No me había sentido así de mal desde que me sacaron de la habitación de mi mamá. ¡No! ¡Todo es mi culpa! Pensé que los botines nuevos de Tranqui quizá te habían dado hongos en los pies, Cheix. El clima lluvioso no le favorece a ninguno, pero como a Orion le gusta mantener el balón en el aire, nos llevan ventaja. Estoy de acuerdo, Brenda. No les fue bien. ¿Y ahora qué? Chicle oficial de la Superliga. Bueno, creo que es justo decir que el piso mojado le afecta a los dos, pero los Superstricas se ven peor. Es difícil decir si son las condiciones climáticas o es por otra cosa, pero es claro que los Superstricas no tienen su coordinación normal. Si dijo lo que creo que dijo, creo que lo hubiera podido decir mejor. Orion flotó sobre el piso como un fantasma, mientras que los Superstricas parecen niños aprendiendo a montar bicicleta. Mi plan está funcionando a la perfección. Los Invencibles Unidos suben y los Superstricas bajan. ¡Qué triste! Faltan 10 minutos para terminar el primer tiempo y no falta nada para que el Club Orion anote. Tengo que moverla, sentirla y anotar para destacarme. Esto no está nada bien. Hora de hacer un cambio. ¿Chex te está diciendo algo? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Tres palabras. ¡No! ¡Diez palabras! Llamen al niño casas y consigan... ¡Lo tengo! ¡Permiso! ¡Aquí voy! Parece que Chase está quitando los botines. ¡En la mitad del partido! Parece que por fin uno de los Stricas recuperó su estilo de juego. ¡No! 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 ¡Gol de Orión! ¡Terminando el primer tiempo! ¡Qué mal! Están jugando los Stricas. Tienen que cambiar su juego. ¡Vamos, socio! ¿Estás bromeando? ¡Él me los dio! ¡Tú eres testigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú estás ahí! ¡Seguro! ¿Pero qué tal si yo les hago un trato? ¡Se los cambio por dos pares de los botines de Tranky's All Power! ¿Qué dicen? ¿Estás loco? ¡Por supuesto! ¡Son los botines más populares del momento! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Ey señor! ¡Ese acá! ¡Shakes! ¡Juega mejor sin esos botines! ¡Todos deberíamos hacer lo mismo! ¿Y que nos rompamos y nos ensuciamos nuestros lindos pies? ¡Obvio que no! Definitivamente parece que hay algo extraño. ¡Shakes! ¡Gonzalo! ¡Hola, viejos amigos! ¡Shakes! ¿En realidad crees que son los botines? ¡Un momento! ¡Es un detector de metales, ¿cierto? ¡Sí, señor! ¡Suele el detector de metales en mis botines! ¡No puede ser, socio! ¡Bloque! ¡Un metal delgado! ¡Con razón están más lentos! ¡Pero cómo es que este metal se va poniendo cada vez más pesado! ¡Y yo! ¡Yo conozco ese tipo de metal! ¡Absorbe la humedad! ¡Y cada vez se va poniendo más pesado! ¡Yo nunca le metí ningún metal! ¡Eso es como ver a tranqui metalero! ¿Entendieron? ¡Sí! Está claro que alguien nos cambió los botines que utilizamos en el primer partido. ¡Vaya! ¿Quién habrá sido? ¡Y ahora seguimos perdiendo por un gol! ¿Qué hacemos? ¡Otra vez la mano! Están hechos para nosotros. ¡Acá vienen los super estricas con cambio de botines! ¡¿Qué?! ¡Los estricas encontraron el campo de juego que se les había perdido! ¡Esa fue una maniobra perfecta! ¡Y empatan! ¡Ahora los super estricas dominan el partido! ¡Y el tiempo se agota! ¡Los estricas toman el control! ¿Pero será suficiente para ganar? ¡Oh, oh! ¡La última vez que vimos esa señal! ¡No les fue muy bien a los super estricas! ¡Ya! 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 ¡Gol! ¡Y dos estricas han ganado! ¡Con un claro talento y coordinación! ¡Shakes! Después de un pésimo primer tiempo, ¿cómo lo lograron? ¡Nuestra nueva táctica! ¡Juego de resistencia! Empezamos con botines pesados y cuando nos los quitamos, sentimos que podíamos volar. ¡Todo fue idea del entrenador! ¡Él es un genio! Yo debería haber cambiado las tablas por el 98%, por la razón que nuestra recepción estándar... Creo que más bien tomo el 100% de mí y me voy. ¡Estos son tan suaves como mis movimientos de baile! ¡Parece que los únicos que estaban malos eran los que teníamos puestos! ¡Excelente! ¡Porque las ventas suben cada vez más! ¡Todo este escándalo ha sido la mejor campaña de ventas! ¡Mientras que siempre puedo usar mis viejos y fieles botines, boss! Hablando de eso, ¿dónde está ese sucio motivo? ¡Lo podemos vender a los coleccionistas! Ha sido un juego complicado. A pesar de las buenas jugadas, ninguno de los dos equipos ha podido anotar. ¡Pero esto puede cambiar! Hydra acaba de cometer falta contra el matador. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que no se le debe dar oportunidad de tiro libre a los super estricas a esa distancia. ¡Y batea! ¡Va muy bien, muy bien! ¡Y gol! ¡Gol! El matador anota y los super estricas toman la delantera, faltando poco para finalizar el partido. Nada mal, matador. Solo recuerda, la próxima vez es mi turno. ¡Claro, Shakes! ¡No hay ningún problema! ¡Qué gran cobro libre del matador hoy! Es bueno anotar uno antes de enfrentarse a los invencibles unidos. Su barrera doble es muy efectiva. ¡Nadie les ha notado esta temporada! Sí, Lina. La barrera doble es muy efectiva. Pero los super estricas siempre tenemos un plan B. Vamos, entrenador. Díganos la verdad. ¿Quiere que Shakes o el matador sean los primeros en pasar esa barrera? Pues, sí, tengo un haz bajo la manga en el campo de entrenamiento. Averiguaré cuáles son los planes de los super estricas. ¡Garra! Quiero que vaya esta noche al centro de entrenamiento secreto de los super estricas y averigüe qué es lo que traman. ¡Pero Vince! El campamento de entrenamiento de los super estricas tiene cinco muros sólidos y está construido como 30 pisos bajo tierra. Además, es imposible que Matador y Shakes puedan encontrar la forma de pasar nuestra barrera doble. ¿Viste? ¡Somos invencibles! No sobreestime a los super estricas. No podemos darnos ese lujo. Ir a ese campamento es la clave para nuestro triunfo. ¡Pero es una fortaleza! ¡No descubrirán! ¡Ese es su problema! ¡Y no se diga una palabra más! ¡Dingal! Yo te voy a ser responsable de un trabajo. ¡Vamos muy tarde, amigo mío! ¿Crees que el entrenador se dé cuenta? ¡Yo creería que sí! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Pero qué lindo! ¡Un botón para estrenar! ¡No toque eso! ¡Es el botón de seguridad! Te dije que tenía ojos hasta en la nuca. ¡Ah! El profesor creó un nuevo simulador de entrenamiento para ustedes dos. ¡Y qué es lo que hace esta máquina loca! ¡Mamaceta! No creo que nuestro sistema de seguridad esté funcionando. ¿Qué haces acá? ¡No! ¡Estílule el tigre! ¡Dingan! ¿Qué haces aquí? ¡Dingan! ¿Ahora estás sordo o qué? ¡Nuestro campo de entrenamiento está embrujado con el fantasma de Dingan! Es un sistema de simulación de hologramas. Esto es asombroso, man. ¡Miren sus ojos! ¿Será que me sigues y me muevo? ¿No se supone que los demás deben estar entrenando? Este holograma sí que te asustó, ¿no? Yo sabía que era falso. El verdadero Dingan está muy lejos de aquí. ¡Ah! Programé todos los movimientos de la doble barrera de los Invencibles Unidos. Si pueden anotar un tiro libre sobre esos hologramas, lo podrán hacer frente a jugadores reales. Buena suerte. ¡Mi turno! ¡Haga algo mejor que eso para anotar! Siga, maquistad. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Si a la primera no tienes suerte. ¡Ah! 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 No se preocupen, hermanos. Es solo una estrategia de los invencibles, pero encontraremos la forma de superar este obstáculo. ¡Sí! ¡Perder una oportunidad, capitán! ¡Usted sabe cómo juega Garra! ¡Existe un 98% de posibilidades de obtener un tiro libre mañana! North tiene razón. Estoy listo, si tú lo estás. ¡Mira yo! ¡Ay, aprende! Esta vez no va a sonar nada porque el gran matador va a notar. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora sí que en verdad hay ruido. Es muy, muy ruidoso. Muy, muy ruidoso. Muy... Dime, ¿de cuál ruido estás hablando exactamente? Exactamente. Como si encerraran a 30 payasos en un sótano. Deben ser los generadores auxiliares. ¡Nos vamos a casa! Raíz cuadrada con la hipotenusa y así uno puede superar problemas impredecibles del sistema de seguridad. Oh, debo contestar. ¿Hola? ¿Cómo van las cosas, entrenador? ¿Tuvo un problema de seguridad inesperado? Oh, por Dios. El código de seguridad. Oh, sí, claro que sí. Es muy fácil. Es... ¿Cómo es que era? Iré para allá inmediatamente. La clase terminó. Esto es lo que se sabe hasta ahora. El campamento de entrenamiento de los Superstricas tuvo algún problema de seguridad y está bloqueado por el momento. Entrenador, ¿se sabe algo de los jugadores atrapados? El campamento no tiene ningún acceso. No tenemos comunicación con la parte interna. No tenemos idea de cómo están el matador y shakes. Todo salió muy mal, hermano. ¿Qué fue lo que hizo? Habían cables, alarmas, luces intermitentes y creo que una explosión. O quizá dos, o quizá tres. ¡Bins! ¡Bins! ¡No se va a poner muy contento con esto! ¡Ay, mis pompis! Llegué a la conclusión que es imposible salir de aquí. No, ¿en serio? Pero quizás haya otra forma de salir. Quizás haya un hoyo en el muro por donde podamos escapar, amigo. Acéptalo. Estamos encerrados. Es imposible que entre los dos desactivemos el sistema de seguridad. Lo mejor que podemos hacer es seguir practicando los tiros libres por si alcanzamos a salir a tiempo para el partido. ¡Jakes, mi amigo! ¡Te estás volviendo crazy! ¡No vamos a salir a tiempo de aquí! ¿Se te ocurre una mejor idea? ¡Eres responsable de lo que está pasando en el campamento secreto de los super estricas! Oye, pues... Eres un genio innato. Dejar atrapados a los mejores delanteros es un acto de pura genialidad. ¿Qué? No estoy seguro si fue genialidad, pero sí fue muy astuto. No seas modesto. Ahora sí es imposible que perdamos. No hay forma de que Shakes y el Matador lleguen a tiempo para el próximo partido. Klaus y Lanky, asuman esa posición. ¿No lo decepcionaremos, entrenador? Bueno, no se preocupen, Shakes y Matador. La energía de ustedes dos estará siempre en nuestros corazones. No lo olviden. ¡Tu turno! ¡No! Estoy seguro de que es tu turno. Quizás deberíamos descansar. Yo no estoy cansado, pero si tú necesitas descansar... No, no, no. Sigamos intentándolo. Yo solo sugerí un descanso porque te vi cansado. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esos lásers son muy agresivos! Oye, ¿ves lo que yo veo? ¿Te refieres a la muerte por un láser? No, el botón de escape. ¡Ah! Pero el láser nos va a fritar como un huevo. Tienes razón. ¡Es mi turno! Bueno, amigo. Que estés a salvo. Y que el equipo pueda ganar sin ti mañana. ¡Día de juego en Stricalandia! ¡Qué formación tan rara la que tenemos hoy! ¡Langui y Klaus entran de titulares para los Super Stricas! Es extraño no ver a Shakes ni al Matador en esta alineación. Esperemos que esos chicos estén bien. Lo veo como el fracaso de la filosofía de entrenamiento de los Super Stricas. Pero el campamento secreto de entrenamiento regularmente ayuda a mantener su competitividad. Es que el entrenador cree demasiado en la tecnología. La buena preparación física y el entrenamiento es lo que hará que los Invencibles Unidos ganen el día de hoy. No les voy a mentir. Este será uno de los partidos más difíciles que jugarán en su vida. ¿Más difícil que...? Sí. Que... Sí. Que... Sí. Ah, bueno. Espero que los chicos estén haciendo lo posible para salir. ¡Dancing Rasta está en buen estado! Pero me imagino que se debe estar preguntando cómo van a pasar la defensa de los Invencibles Unidos sin sus delanteros Shakes y el Matador. ¡Dancing Rasta se la pasa a Tranqui! ¡Y de vuelta a Rasta! ¡Los Super Stricas no tienen oportunidad! Eso lo veremos, socio. ¡Lenki debe estar deseando no estar en los zapatos del Matador hoy! ¡Una jugada por la que Invencibles Unidos es reconocido! Ni siquiera nos hemos acercado al gol. ¡Parece que Garra no quiere compartir con su equipo y quiere conseguir el gol él solo! ¡Parece que Garra no quiere compartir con su equipo y quiere conseguir el gol él solo! ¡Parece que Garra no tiene sentido! ¡Depemos darnos prisa! ¡Todavía alcanzamos al partido! Anoche intentamos derrotar al láser con el poder y la fuerza. Quizás ahora deberíamos hacerlo con curva. ¿Curva? Sí. Le pegas por un lado al balón. Si le pegamos lo bastante fuerte y con un buen efecto, deberá moverse a la izquierda y luego a la derecha. Y así pasar por los lásers. ¡Qué gran idea! ¡Menos mal se nos ocurrió! ¡Garra está al 100% hoy! ¡Dejando a Noxiao atrás! ¡Gol! ¡Te lo dije! Esto le da la ventaja a los Invencibles unidos en el primer tiempo. Sin Shakes y el Matador, ¿qué posibilidades tendrán de anotar los Superstricas? Dale con el empeine al balón y haz la curva. Sí, entrenador. ¡Sí! Está funcionando la táctica. Falta un poco de fuerza y el balón le pegará al botón. ¡Sí! Un balón para ti y uno para mí después de que falles. Sabía que la dicha no duraría. ¡Ya no hay balones! Es nuestra última oportunidad de darle al botón. Empezando el segundo tiempo, Klaus y Lanky están dando todo lo que tienen. Ni siquiera lo pienses. ¿Y si me pasas a mí? ¡Hoy la suerte está a favor de los Invencibles unidos! ¿Será que las cosas se pueden complicar más para los Superstricas? ¡Qué salvada! Pero si los Superstricas no pueden anotarle a los Invencibles unidos, da lo mismo que nada. ¡Basta, muévete! ¡Nos quedan pocos minutos! ¡Estos chicos aún no se rinden! ¡Anota tú el gol, Lanky! ¡Oh, eso debió doler! ¡Tiro libre a favor de los Superstricas! ¡Wee-Wee! ¡Es la oportunidad de los Stricas! ¡Oh, no tienen a nadie para cobrar el tiro libre! ¡El Capitán Messierrasta se anima a cobrar! ¡Es el mejor cobrador después de Shakes y el Matador! ¡Pero aún así para ellos es difícil anotar sobre esa barrera! ¡Sí, debe haber una forma de anotar! ¿Qué es esto? ¡Es el Matador y Shakes! ¡Vaya, esto es increíble! ¡Ya están aquí! ¡Chicks! ¡Chicks! Yo sé que tienes problemas con la puntualidad, pero esto ya es el colmo, viejo. ¡Amigo, bienvenido! Hallamos la forma de pasar la barrera, Capitán. Lo podemos hacer. De acuerdo, man. ¡Tu turno! ¡Ah, no! Yo anoté en el último partido. ¿Te acuerdas? Y es nuestra última oportunidad. ¡Y además creo que estás un poco más preparado que yo para derrotar la doble barrera! ¿Dos veces seguidas? ¡Veamos qué puedo hacer! ¡Gol! ¡Los super estricas logran empatar un partido en el último minuto! ¡Increíble! ¡Cómo Shakes logró hacer esto! Oye, qué bueno que viniste, Chakes ¡Socio! ¿Les dio alguna de esas locuras allá abajo? ¿Claustrofobias que llaman? ¿La soledad no los enloqueció? No, otras cosas me estaban enloqueciendo No puedo esperar para contarle al entrenador cómo destruiste todos esos balones ¿Cómo hizo para derrotar la doble barrera de los Invencibles Unidos? Enfrenté un desafío más complicado mientras estuve atrapado en el campo de entrenamiento ¡Es su culpa! ¡La próxima vez! ¡Usted dará el trabajo sucio! ¡Chakes! Creo que el holograma de Dinga nos siguió hasta acá ¿Es eso posible? ¡Se los dije! ¡Claustrofobia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Miren esto! No podemos evitar que salgan los titulares Próxima semana, Superstricas vs Invencibles Unidos ¡Siempre es lo mismo! ¿Quién va a anotar más goles? ¿Chakes o Garra? ¡Garra o Chakes! ¡Garra! ¡Tu rabia no le sirve para nada a los Invencibles Unidos! ¡Pero me vuelve loco que siempre me comparen con él! Cuando nos enfrentemos a los Stricas, quiero demostrarle a toda la Superliga y a todos ¿Quién es el mejor? Bueno, hay tres simples pasos para poder lograrlo Paso 1. Averiguar qué es lo que tiene planeado el oponente Paso 2. Destruir el plan o utilizarlo a favor ¿Y el tercer paso? Paso 3. No meter la pata Bien. ¿Y cómo vamos a averiguar los planes de los Superstricas? Hay que leer más ¿Tigre Tornado es de otro mundo? ¡Ese no! Se vio saliendo el entrenador del Instituto de Gimnasia antes del partido frente a los Unidos ¡Lárguese! ¡Y continúen entrenando! ¡Más fuerte! ¿Y usted qué hará? Paso primero Todos los encuentros contra los Invencibles Unidos son difíciles Y esta no es la excepción Entrenador, ¿cómo podremos saber qué sorpresa nos tienen los Unidos? A veces, Jakes, la mejor preparación es estar preparado para cualquier cosa Entrenador, o sea que los rumores de nuestro entrenamiento son verdad Sí, y es verdad que el Tigre Tornado es de otro mundo ¿Puedo estacionar mi nave en tu campo de fútbol? Sí, Klaus, el profesor está a punto de terminar los cálculos para el día del partido Una máquina que mide tu récord y el computador que dice el tipo de entrenamiento físico que necesitas Muy bien, vamos a ver cómo funciona Paso uno Averiguar qué tiene planeado el oponente ¡Brillante! ¡Magnífico! Por medio de un análisis profundo de los Superstricas Esta máquina puede indicar el entrenamiento necesario para cada uno Paso primero Listo Este invento claramente va a ser una herramienta que ayudará a los Superstricas en la Superliga Paso segundo Destruir el plan o utilizarlo a favor Por favor, los dos, gracias Medidor de partidos Off ¿Entrenador? Está funcionando casi a la perfección Estoy seguro de que esto es lo que estaba buscando para que los Superstricas mejoraran ¡Excelente! ¿Profesor? ¿Qué sucede? ¡Entrenador! Tengo malas noticias La máquina está... ¡Dañada! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Debería saberlo Yo sé, Jed Kundo Enseñado por Bruce Lee personalmente ¿En serio? Bueno, sí Era su tía Marido Primo Lástima que no aprendió nada de la tía, marido, papá de Harry Houdini Y bueno, ¿qué está esperando? ¡Me rehúso! Medidor de partidos Bienvenidos al medidor de partidos Esta máquina le proporciona el programa de entrenamiento para cualquier equipo de la Superliga Por favor, escoja a su oponente Usted eligió ser de los Superstricas Por favor, escoja al jugador oponente North Show Para aceptar oprima enter North Show Yo quiero más Shakes No, más poder El matador Más velocidad Tranqui Más agresividad Tigre Tornado Más tamaño Bloque gigante ¡Más! Tigre Tornado, Tranqui, Shakes, bloque gigante Iniciar combinación de jugadores Eso Era lo que esperaba Pero, no deberías combinar jugadores El riesgo de EPI Demasiado entrenamiento con principios de enxomnio Es genial Y yo creo que ¿Estás seguro de querer continuar? Sí ¿Estás realmente seguro de querer continuar? Sí ¿En realidad estás seguro? Sí, seguro ¡Guau! Parece que el experimento funcionó ¿Qué estás pasando, Garra? ¡Esto no es gracioso! Buenos días Espero que todos hayan descansado bien hoy Porque vamos a trabajar muy duro Amigo entrenador ¿Dónde está mi super tabla de surf? Y el robot inflable Ah, sí Tendremos un día tranquilo de prácticas ¿Verdad, entrenador? Este sueño es demasiado real ¿Por qué todos ustedes están en mi camita? Bienvenidos al entrenamiento Más allá 90 Entrenador ¿No debería yo estar practicando tiros al arco En el campamento secreto de entrenamiento? Shakes Ahora puedes darle a una moneda de 10 centavos Desde una distancia de 100 yardas Pero, ¿pueden cambiar las posibilidades a su favor en 90 minutos? Empiecen corriendo 90 vueltas Una por cada minuto del partido ¡Esto no es un sueño! ¡Es una pesadilla! La máquina no está diseñada para trabajar así ¡Es peligroso! Estoy tratando de explicarte Porque esto es de... ¡Ay! No tengo ni idea en qué idioma me habla ¡Pero ya me está irritando! Espera Escúchame Es por... ¿Tú bien? Ay, yo... ¿Qué? 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 ¿Eso es todo? ¿Ese es el peligro? Voy a ser implacable por 30 minutos más Hay tres partes del programa de Más Allá 90 Me gusta llamarlas los tres principios El primer principio es habilidad Mantener el control o estar fuera del partido Me gustaría que una de sus habilidades fuera a surfear ¡Rayos! No puede ser La segunda habilidad es energía Mantener un nivel superior al de los unidos para que no los dejen atrás Esas son bolas de terapia ¿No es así? Sí Pero... No me están haciendo mucho efecto ¿Entiendes lo que digo? Solo faltan dos días para completar el programa La última habilidad es inteligencia Estar anticipado al juego de su oponente estudiando su juego Anticipándose a sus movimientos La inteligencia es una herramienta que sirve para utilizar el plan de juego del oponente en los 90 minutos Más claro que el agua, mi jefe mayor Estoy 100% contigo Parece que se acabó el tiempo por hoy, socios Yo invité a los muchachos Vinieron a jugar contra ustedes Recuerden Esto va más allá del 90 Día de juego en Stricalandia Un importante partido Super Stricas vs Invencibles Unidos Uy, los fans no esperan menos que un enfrentamiento conmemorable Son archirrivales y los dos jugadores más jóvenes tienen una larga historia Eso es todo lo que tenemos que hacer Es perfecto Y los próximos 30 minutos serán nuestros Solo recuerden seguir el plan Por supuesto El día empieza con un poco de controversia Por los comentarios de la rivalidad entre Shakes y Garra La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Dónde está Garra? ¿Cómo harán los Invencibles Unidos para ganar sin Garra? Yo diría que es la oportunidad de Shakes para anotar goles, Mac ¿Sin Garra? Hermano, esto es pan comido Los Invencibles Unidos no están haciendo esto nada complicado ¿En serio Garra no estará en este partido? Si es así, será muy fácil Los Super Stricas están seguros en su juego hoy Shakes contra el arquero Uno a uno Y... ¡Anota! ¡Gol! Este juego está muy fácil para los Super Stricas Faltando poco para terminar el primer tiempo Los Super Stricas anotan nuevamente Y el marcador va a 3 a 0 Medidor de partidos Bienvenidos al medidor de partidos Lo siento mucho Te va a doler corazón Empieza autodestrucción Iniciando autodestrucción Autodestrucción Volveré por ti, corazón Lo mejor no Al comienzo pensé que era suerte el hecho de que Garra no estuviera jugando Pero ni siquiera les importó que anotáramos Escúchenme, esto huele mal Estoy de acuerdo, Shakes Meterán a Garra para el segundo tiempo La pregunta es ¿Por qué esperarán tanto tiempo? Pronto lo sabremos Uno Dos Tres Super Stricas Disculpe No ¿Qué le pasa? No puede ser Profesor, ¿se encuentra bien? ¿Te dijiste bien? ¿Cómo voy a estar bien? Mira ¡Guau! ¡Él es enorme! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Oh, la, la! Garra parece como un superhéroe ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, Super Stricas! Perfecto Para esto entrenamos, ¿verdad? Para cualquier cosa Yo creo que esto es cualquier cosa Garra está perfectamente programado ¿Perfectamente programado? Sí, como un líder con demasiado entrenamiento y principios de insomnio ¿Eh? ¿EPI? ¿Qué? ¿Sabes qué es? No, yo tengo CSM Crónica Creación Maniática El programa de entrenamiento de Garra lo volverá Imparable el resto del partido Esto será divertido No, si yo puedo evitarlo No lo logrará ¿Será que vi lo que creo que vi? ¡Gigante está ahí! ¡No! ¿Qué? ¡Era falta! ¡Gol! ¡Invencibles unidos! ¡Abre el marcador! ¡Ni un ejército hubiese podido parar a Garra! ¡Impresionante! ¿Eh? Tú lo dijiste ¿Después del minuto 65 resucitaron o qué? ¡No, no! ¿Qué dijo el entrenador? Predecir el juego de su oponente mediante su estudio Y anticipar sus movimientos ¿Viste eso? ¡Fue el segundo para Garra y los invencibles unidos! ¿Será que pueden alcanzarlos? ¡Ja, ja, ja, ja! Faltan solo 15 minutos Creo que anotaré otro gol O tal vez dos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué salió Garra hasta ahora? ¿Y ese reloj por qué lleva una cuenta regresiva? Alguien debería decirle a Automatic que esto no es fútbol americano Lo siento ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Estamos algo apurados, Garra? Brother Shakes, ¿estás bien? Garra únicamente es Super Garra por 30 minutos ¿Estás seguro? Sí, él tiene un cronómetro en la muñeca y hace conteo regresivo Y déjame adivinar, usas el tiempo de la falta para alargar el partido Todavía hay tiempo para que Garra nos anote muchos goles No si lo puedo impedir, tendremos un minuto para utilizar su fuerza o su debilidad ¡Qué juego tan increíble! ¡Eso hay que verlo, Mark! ¿Podrá? ¡Claro que puede! ¡Gol! ¡Garra empata el partido! ¡Sí, lo logré! Yo... ya lo dije ¿Por qué miras tanto ese reloj? ¿Acaso se te acaba el tiempo? ¡Oh! ¡Y nuevamente patea al arco! ¡Falló! ¡Y dobló el arco! ¡Tres minutos de extratiempo! ¿Cansado? No, para nada ¿Y entonces por qué te van a sustituir? Yo... Vamos, superhéroe, ¿no aguantas otros tres minutos? ¡De ninguna manera! ¡La victoria es mía! ¡Garra! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No puede haber sido un error! ¡Me equivoqué! ¡Estaba equivocado! ¡No puede ser! ¡Nunca había visto a Garra jugar de esta forma, Mac! ¡Dominó a Stricalandia! ¡Y parece que no te hará el decisivo! Ojalá tenga razón Sí, la tenía ¡Estaba equivocado por 27 segundos! ¡Pero la pregunta es! ¿Por qué? ¡Garra! ¡Dejó de ser un superhéroe! ¡De paso de héroe a nada! ¡Sí! ¡En segundos! ¡Ahora el arco de los invencibles corre peligro! ¡Ojo! ¿Es ahora o nunca? ¡Y va por él! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Shakes anota faltando segundos para acabarse el partido! ¡Sí, sí, sí! ¡Shakes! ¿Cómo hicieron los superstricas para ganar este partido? Supongo que él no podía durar más de los 30 minutos ¡Paso tres! ¡Siempre olvida el paso tres! ¡No meter la pata! ¡Bien jugado, men! ¡Sí que usaste bien tu cabecita! ¡Sí! ¡Es igual de importante que mis piernas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana! ¡Que sueñes con los angelitos! ¡Oh, pero mami! ¡Yo quiero emparellado de jamón! ¡No, no, no, no! Faltan pocas horas para enfrentarse a los superstricas de locales y estoy con el Entrenador Estelar Entrenador, ¿qué nos dicen las estrellas para Orión esta noche? Ah, justo a tiempo, el Pegaso Muy pronto van a estar ofreciendo viajes al espacio para gente normal como yo Y yo voy a ser el primer turista allá Entrenador Sí Su juego de la Superliga contra los superstricas En el domo de fútbol y la siguiente semana en Stricalandia los superstricas estarán en el hoyo negro Tengo un arma secreta que garantizará la victoria ¿Cómo describe este secreto? Muy novedoso Es medio tiempo y ni Orión ni los superstricas han anotado Están totalmente parejos ¿Cómo sobrepasará un equipo al otro? Es hora del arma secreta del Coach Estelar Imposible ¡Oh, oh! Imposible Eso es lo que yo llamo un arma secreta, Mac Strikers Superstrikers Strikers ¡Wow! ¡Dude! ¿Qué fue eso? ¡No parece de esta tierra! ¡Sí! Es como si hubiera almorzado con gas helio ¿Cómo están haciendo eso? ¡Mira, anota de nuevo! Parece que Orión está llegando a un nuevo nivel Las estrellas no mienten, Mac Sí que aterrizaron a los superstricas en tierra Los superstricas no tienen ninguna posibilidad contra Orión en su segundo encuentro ¡Sí, sí! Vaya, Meda Tus movimientos son increíbles ¿Lavas esto con Pósima para volar? Algo por el estilo Parece que estuvieran volando Sí, yo vuelo tocando guitarra Pero no vuelo jugando fútbol Ánimo, socio Podremos hacerlo Lo lograremos Meda, no sé cómo Pero encontraré la forma de saber cómo juegan en el aire Me gustaría enseñarles cómo es que se juegan Prepárese para exploración ¿Exploración? ¿Qué es esto? Solo quiero salir de acá Identificado delantero de Orión Meda ¡Pero no soy Meda! ¡Déjenme salir! Bienvenido, Meda Listo para un descenso rápido a la zona restringida Descenso completo A la vuelta tomo las escaleras Laboratorio secreto de entrenamiento ¿Qué lugar es este? Disfruta tu entrenamiento, Meda ¿Un salón sin gravedad? Con que así es el entrenamiento de Orión ¡Vértigo! ¡Déjenme salir de este absurdo sitio! ¿Qué fue eso? ¡Oye tú! ¡Tienen un sitio muy lindo! Lamento no quedarme para el café ¡Muy bonito de su parte que se nos una! Listo, ya podemos irnos ¡Ey! Estoy en serios problemas Los super estricas ya saben el secreto ¡Tengo que repararlo! ¡Es verdad! ¡Estuve allí! ¡Flotando! ¡Créanme! Quizás te golpeaste muy duro en la cabeza Y creíste que volabas Men, es imposible flotar en el aire Esto explica cómo es que Orión entrena para jugar de esa forma Pero tecnología semejante no puede existir Todos los intentos para simular cero gravedad han fallado Carne o pollo ¡Oh! ¡Eres nuevo! ¿Quién eres? Yo soy el nuevo del aire Digo auxiliar de vuelo ¡Hola auxiliar! ¡Oigan todos! ¡Es el nuevo auxiliar de vuelo! ¡Hola auxiliar! Tal vez exista una forma de lograr el entrenamiento que necesitamos O al menos lo más parecido Capitán, cambio de planes, nuevo rumbo Ah, vi ahora un poco de tiempo para mí Computadora, imágenes holográficas de las estrellas Ahí está el cinturón de Orión Y la nebulosa del juego Ah, el botín de los super estricas ¿Qué? ¡Esto no es una constelación! ¡Porque hay un botín de los super estricas En mi campo de entrenamiento! ¡Genial socio! No puedo creer que estemos en el Centro Espacial Internacional ¡Sí! Entrenador, si no vamos al espacio a entrenar Dígame algo, ¿para qué son estas cosas? He convencido a un amigo para que nos deje utilizar las instalaciones ¡Oh! ¡Fenomenal! Hay magnetos en línea perfecta arriba y abajo de este salón Y cuando los encienda Las placas metálicas de sus brazos, cintura y piernas Los elevará entre los magnetos ¡Oh! ¡No! ¡No otra vez! ¡Oh! 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 ¡No tengo miedo! ¡No! ¡Entrenador, es como hacer parapente, pero al revés! ¡Oh, no! Están entrenando como lo necesitan. ¡Es culpa mía! ¡Yo tengo que detenerlos! ¡Como sea! ¡Ahora jueguen con el balón! ¡Esto sí es para mirar el balón en el aire! ¡Dígle volatón! Parece que ya casi es hora de despicar. Lo cual me da una gran idea. ¡Bienvenidos, superestricas! ¡Es un honor tenerlos hoy acá! ¡Así que hemos preparado un show especial en su honor! ¡Oh, show del espacio! ¡Oh, genial! ¡Por favor, sigan las señales hasta el Teatro del Arte! La señalización no tiene mucho arte. ¡San gratis! ¿A quién le importa? ¡Perdón! ¿Hay palomitas de maíz? ¡Oh, por favor, guarden sus preguntas para el final de la presentación! ¡Compartimiento asegurado! ¡Equilibrador de presión en la cabina espacial! ¡Esta es como la máquina de los parques de diversiones, hermano! ¡Por favor, tomen asiento! ¡Preparados para iniciar motores! ¡Oh, esto está super! ¡Se nota que es de excelente calidad! ¡Pero debería ver conmigo! ¡Hermano, esto es mejor que cualquier montaña rusa que he montado! ¡Como que está muy alto el volumen! ¡Preparados para despegar! ¡Qué show tan real! ¡Ay, mamita! ¡Ahí va Pegaso y los Superstricas! ¡Estarán viajando en el espacio para el partido de la Superliga contra el Orión! ¡Ahí va Pegaso y los Superstricas! ¡Creo que quedarán suspendidos! ¡No puedo creer que sigamos vivos! ¡No solo estamos vivos, hermano! ¡Sino que estamos sobre el mundo! ¡Oh, otra vez flotando! ¡Sino solo y en el espacio! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son? ¿Un segundo? ¡Ustedes son Superstricas! ¡Soy una gran fan de ustedes! ¿Ven? ¡Somos famosos hasta en el espacio! ¡Nuestra fama es fuera de órbita! ¿Me puede explicar por qué había un botín de los Superstricas en mi salón antigravedad? No tengo idea, señor. Acabé de entrar al turno. ¿Quién estaba en el turno anterior? Barney. ¿Fue Barney, señor? ¿Con qué Barney? ¿Lo conoce, entrenador? No, no lo conozco. Pero estoy seguro que lo puedo investigar. Y cuando lo haga... ¿Cómo? ¿Quieren regresar antes? Sí, por supuesto. ¿Qué son esos botones? ¡No los toque! ¿Quién está ahí? Tenemos hijos de abogado. ¡La Superstricas! ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, si regresan a salvo a la Tierra... ...los Superstricas serían los primeros turistas al espacio. ¡Me encantan los helados espaciales! Buena intersección, tigre. Tu dominio con el balón ha mejorado bastante. Ahora, quiero que aprovechen el tiempo en el espacio... ...y hagan algunas jugadas. Sí, esto es exactamente lo que tenemos que hacer frente a Orión. Shakes, debes mantener el equilibrio. Pero, ¿estar en el aire hace que me sienta nervioso? No puedo concentrarme. ¡Dude, tienes que relajarte y disfrutarlo! Estamos flotando. Disfrútalo, brother. Y después, anota un gol. No se preocupen, Superstricas. Llegaremos a tiempo para el partido antes de que todo el helado espacial que se comieron Shakes y el matador les haga digestión. ¿A agregar agua? Entrenador, ¿estaré listo para enfrentar a Orión? Solo hay una forma de averiguarlo, Shakes. Jugando. ¡Socios, volvemos! ¡Genial! Cuando el entrenador este año se entere de lo que hice con los Stricas, ¡uy! ¡Me recompensará! Listo, comenzamos en... No lo puedo creer. ¡Esto es increíble! Los Superstricas entrenan en el espacio. Parece que fueron los primeros jugadores a bordo del Pegaso. Los Superstricas en el espacio. Pero, pero se supone que yo iba a ser el primer turista del Pegaso. Arruinaron mi sueño. Pero, además, estuvieron entrenando en gravedad cero. Pero, si yo me entero, ¿quién les ayudó a llegar al espacio? ¡Uno, dos, tres, Superstricas! ¡Vamos! Estoy cada vez más mareado. ¡A pesar de que los Superstricas entrenaron en el espacio, Shakes no se ve muy bien! Señor Shakes, no tuviste tiempo de recuperación después del entrenamiento. ¡Shakes está buscando el mismo nivel del último partido! ¡Wee-Wee! ¡No le quitaré la mirada a la estrella! ¡Así no esté anotando! ¡Todavía! ¡La estrella voladora está de vuelta! ¡Lo hicieron ver estrellas! ¡Y Orión lleva la ventaja! ¡Uno a cero! ¡Vamos, Shakes! ¿Cómo te sientes, Shakes? Necesitamos tu ayuda para ganar. Capitán, estoy con usted. ¿Qué tal si le volteamos las cartas a estos tipos? ¿Cartas? No queremos hacer trampa, ¿verdad, chicos? ¿Qué estás pensando, amigo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ánimo, muchachos! ¡Este partido es nuestro! ¡Vamos con el tercero de, gente! ¡Los Superstricas están mejorando! ¡Pero aún no están al 100%! Se creería que para el segundo tiempo tienen algo reservado. ¡Otro golazo! Dos a cero a favor de Orión. ¡Oh la la! Los hombres de robo están planeando algo. ¡Wow! ¡Shakes saltó igual de alto que los jugadores de Orión! ¿Aprendiste a jugar aquí arriba, Shakes? Algo, pero mejor abajo. ¡Wow! ¡Lo envía abajo! ¡Qué inteligente! ¡Orión no se esperaba eso! ¡Gol! ¡Así es! Al parecer los estricas combinaron el juego aéreo del oponente con su propio estilo. El marcador está dos a dos y Orión no puede concentrarse. Sin la ventaja del juego aéreo, ¿qué puede hacer Orión? Los estricas mantienen los pies en la tierra mientras que Orión tiene la cabeza en el aire. ¡Ahhh! ¡Ahh! En cualquier momento, uno de los equipos anotará el gol, ganador! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Uro! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Gol! ¡El marcador queda 3 a 2 a favor de los Super Strikas! ¡Parni! 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 ¡Ven para acá! ¡Sin duda que Shakes es el héroe del partido! ¡Hicieron que Orion jugara tan alto que descuidaron el fuego terrestre! ¿Qué tal la vista allá arriba? Shakes, ¿que estuviste en nuestro centro de entrenamiento? Sí, gracias a tu camiseta, un identificador confundido y un ascensor realmente fastidioso. ¡Ah, cierto! ¡Eso! ¡Oiga! ¿Qué le hace a nuestro auxiliar de vuelo? Él no es un auxiliar de vuelo, él es el guardia de seguridad del centro de entrenamiento que dejó entrar a uno de ustedes a hacer espionaje. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Él es nuestro auxiliar de vuelo! ¡Sirve pollo en el jet de los Strikas! ¿El qué? ¡No, no, no! ¡Es el guía del centro espacial, el que nos subió al transbordador! ¡Ustedes tienen mucho que explicar! ¡Pero antes de eso, tengo un trabajo que necesito que haga urgentemente! ¡Ay, muchachos! ¡Despídanse del auxiliar de vuelo! ¡Chao! 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 La batalla, Campal! …No se sabe quién tiene la ventaja en este momento si los Super Strikas son los Invencibles Unidos! Muchachos, es el momento perfecto para cantar mi nueva canción sobre Matador No, gracias, nos gusta la antigua Me quedo con los clásicos, tú sabes ¡El Matador! ¡El Matador! ¡El Matador! ¡Te amo! ¿Será que perderemos? Sí, vamos a perderte de nuevo Haría cualquier cosa para ver a los Superstricas perder ¡Perdimos de locales! Los Invencibles Unidos bajamos de posición en la tabla de la Superliga Esos dos partidos son fáciles de ganar, recuperaremos nuestra derrota ¡Es suficiente! ¡Para que nosotros estemos arriba de los Superstricas, ellos deben perder sus próximos partidos! Entonces, nos aseguraremos de eso Necesitamos buscar al fan más malo de los Invencibles Unidos ¡Y cuando digo malo, quiero decir malvado y capaz de hacer cualquier cosa! ¡Hola chicos! Gigante, esto es algo a lo cual nunca me voy a acostumbrar Así es, pero tendrás que acostumbrarte ¡Oigan! ¡¿Quién anotó los goles?! ¡Yo o ellos?! ¡Fuera de aquí, estricas perdedores! Oye, pensé que éramos los perdedores ¡Ay, qué pena! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea fan de los Superstricas! Creo que acabamos de encontrar nuestros personajes Estamos listos para el partido de mañana contra los Colosos Ellos son un buen equipo Por eso no podemos cometer errores El juego de mañana es solo un calentamiento para... Enfrentarnos al azul De todos los arqueros de la Superliga El arquero de los Santos es el más grande Y esta es una de las muchas razones del por qué El azul puede ser un posible ganador de la Superliga Vaya, había olvidado qué tan grande es de los Santos Sí, de los Santos es grande Pero no tan grande como los gritos de mis seguidores Cuando yo anoto un gol ¡Muéstrame! ¡Apunta al blanco! ¡Todo tuyo! ¡Muéstrame! ¡Todos mis antepasados eran grandes toreros! ¡Olé! Tomar bestias, corre por mis venas, está en mi sangre. Fallaste, Shakes. No, no lo hice. Yo quiero que esto sea más difícil. Tenemos la ventaja de jugar de locales los próximos dos partidos. Podríamos ganar si mis muchachos dejan de tomar del pelo. ¡Qué mal golosos! Esa fue la primera vez que se acercaron a anotar un gol hoy. Los superstreakers continúan con su gran racha. ¡Tres C por favor de los hombres de rojo! Faltando pocos minutos, fuimos testigos de una goleada total. Oye, ¿por qué debo ponerme en sus colores tan feos? Todo es parte del plan de garra, ¿recuerdas? Nos disfrazamos como sus fans, causamos vandalismo y hacemos que el equipo se vea mal. Solo algo que yo hago, y acuérdate, es por el bien de los Invencibles Unidos. Es la primera vez que voy a un partido donde los Invencibles Unidos no están jugando. ¡Es increíble! ¡Hola! ¿Nunca los había visto antes? ¿Más? Es que somos de otra ciudad, pero somos fanáticos de los superstreakers, en serio. ¡Ah, igual que yo! ¡Bienvenidos a Stricalandia! ¡Van a pasarla super! ¿Cuál es su jugador preferido? ¡El mío es el matador! ¡El creo es lo mejor del mundo! ¡Oh, verdad! Me llamo Francesca, pero todos me llaman superfan. Y... ¿quieren intentar cantar una nueva canción sobre matador? Yo misma la escribí. Será un verdadero placer. Aquí tienen. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡El matador! ¡Es el que hace los goles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Eso estuvo! ¡Grandioso! Esto es lo más humillante que he hecho en mi vida. ¡Qué canción tan tonta! Tiene un ritmo pegajoso. ¡Miren! ¿Cómo agas X para salvarse de esta? ¡Sólo faltan unos segundos! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡Le matador! ¡Miren! 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 ¡Sólo faltan unos segundos! ¡Es el que hace ya! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es el que hace ya! ¡Miren! ¡Eso! Pongamos en marcha el plan! El matador es el mejor Todo el mundo lo adora Al matador ¡No, no, no! ¡Vente de aquí! ¡Eres un fracaso! ¿Alguien está siéndole bú al matador? El mundo se enloqueció ¡Bú! ¡Abajo, el matador! ¡Nadie le habla así al matador! ¡Retráctense ya! ¡No, no, no! ¿Pintura? ¡Impostores! ¡No son fans de los Superstricas! Los directivos de la Superliga evacuaron el incidente y anunciaron la cerción de tres partidos sin seguidores en el estadio de Estricalandia Sí, así es, escucharon bien No habrá fans en el estadio durante el partido frente al Azul en Estricalandia Me encuentro con el entrenador ¿Algún comentario al respecto del incidente, entrenador? Me siento muy triste que por culpa de unos pocos todos hayan sufrido las consecuencias ¿Qué fue lo que sucedió, entrenador? Aparentemente, un fan loco atacó a otro fan de los Superstricas sin ninguna... ¡Magnífico! Esos tres payasos siguieron al pie de la letra el plan Y el próximo partido de los Estricas será un circo pero sin nada de público ¡Ja, ja, ja! El matador no será el mismo sin sus fans ¡Ja, ja, ja! La sanción apesta ¡Sí! ¡Peor que mis zapatos después del entrenamiento, socio! Se sentirá muy extraño jugar de local en un estadio vacío, brother Ah, extraño y tenebroso en especial contra un equipo como el azul Oiga, la sanción no es problema Acuérdense nosotros anotamos los goles no los fans ¡Ja, ja, ja! No es el momento de jugar sin los fans Siempre los necesitamos pero va a suceder tendremos desventaja de local Veamos si mis sospechas son correctas ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ey! ¡No le va a subir más, entrenador! Pensé que lo ibas a preguntar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres! ¡Hora de anotar, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy bien, tres y dos, estoy bien ¿Reconoce este sonido? No es un sonido con el que esté familiarizado, entrenador Entonces vaya acostumbrándose, es el sonido del silencio Y mañana estará así, Estricalandia Es imposible conocer a todos los fans de los superestricas, pero hay algo muy sospechoso en esos hombres Debo llegar al partido, ¿por qué no llamas a la superfan? ¿Yo? ¿Con las superfans? ¿Tú crees? Ella estaba ahí Tal vez sepa algo de esos hombres Quizás ella sea la clave para resolver todo el misterio Es día de juego en Estricalandia, pero no es un día como cualquier otro El estadio está... ¿Totalmente desocupado? Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans El azul vino a Estricalandia con un objetivo Y claro está, los fans de los estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos Suficiente, estoy cansada de todo esto Siempre escuchando lo mismo Yo tengo que hacer algo Perdón, acabo de venir a... Gonzalo, estaba pensando en ti ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto ¿Cómo? Los apoyaremos en Estricalandia ¡Ay! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Es mi espera! ¿Ah? ¡Hola! ¿Nervioso? ¡Claro que no! La única fan que necesito es a mi madrecita ¿Y dónde está ella, men? Ella ya está en la caza lejos de acá Yo estoy bien, yo estoy bien ¿Crees que todo es una conspiración? ¿Para destruir la confianza del juego del matador? ¿Tú conoces al matador? Sí ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres Un segundo ¿Esos no son los mismos del estadio? Somos lo mejor Gracias a nosotros Los Superstricas van a empezar un partido con el estadio vacío ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón ¿Ustedes no son esos famosos fans de los Superstricas? Bueno ¡Claro que no somos! Solo quería disculparme por todo lo que pasó en el partido de los colosos Bueno, disculpada Hasta luego, bueno Pero muchachos, ¡el juego! Los Superstricas nos necesitan ¡Oh, Dios mío! Miren, alguien casi votó sus cosas de los Superstricas Creo que llegué en el momento indicado Haremos un show de los Superstricas que jamás olvidarán ¡No hay mucha gente en Stricalandia el día de hoy! ¡Sí! ¡Los jugadores y ya! ¡Mala! ¿Cómo? ¿Dónde están? ¡No puedo escuchar a sus fans, Matador! ¿Este será el retorno del Matador? ¡Eso esperamos! ¿Cómo que esta no es tu noche, Matador? ¡Como noche de paz! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? Parece como si el Matador estuviera en otro mundo ¡Esto le puede afectar a los Superstricas! ¡Y mucho! ¡No! ¡Y Azula no está faltando segundos para terminar el primer tiempo! Yo no acostumbro a decir esto, pero... ¡Me equivoqué! ¡Necesito a los fans! ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho Socio, necesitamos un milagro Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al Matador ¡Y aquí vienen los Superstricas! Esperamos que... Bueno, el Matador mejore su actuación en este segundo tiempo O si no, perderán ante los Azules Y bajarán en la tabla de la Superliga ¡Ja, ja! ¡Permiso! ¡Buena recuperación de los Superstricas! Cielos, es peor de lo que pensé ¡Así es, Shakes! ¡Nada malo que lo trate de hacer solo! ¡Nelo Santos se lanza, pero ella pega en el palo! ¡Y le cae al Matador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está solo! ¡Es la mejor oportunidad que han tenido los Stricas hoy! ¡No puedo hacerlo! ¡Matador! Creo que no hagan nada Parece estar confundido ¡Estoy muy mal! Ahora estoy escuchando voces También las escucho ¿En serio? ¡Mac! Esto está muy raro ¡Puedo escucharlas! ¿Canta? ¿Cómo? ¡Están afuera! ¡Hay miles de ellos! ¡Y todos le cantan al Matador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres el Matador! ¡Oh! ¿Qué? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! 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 ¡Eres el Matador! ¡Parece que el Matador está de vuelta! ¡Los fanáticos me han subido el ánimo, Mag! ¡El Matador fue el mejor! ¡Qué asombrosa recuperación la de los hombres de Rojo y el Matador! ¡Se nota que te adoran, Matador! ¡Qué buena recuperación, Matador! ¡Sí, sí! Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Lina Y acá está el equipo que lo hizo posible ¡Oye, Gonzalo! ¡Ven acá! ¡Pero yo no quiero conocer a los hombres de Rojo! Sí, es que nos da pena ¡Esperen ahí! Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres ¡Gonzalo! ¿Cómo pasó esto tan espectacular? ¡Dos palabras! ¡Súperfans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para El Matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? ¡Un segundo! ¿Usted no es la fan de los superestricas que causó todo el problema? Yo... Lina, cálmate ¡Qué menso! ¡Le dije que buscara al fan más malévolo, no al más tonto! ¡No! ¡No! ¡No te traigo! ¡No te traigo! ¡No te traigo! ¡Qué bien! Sí, yo soy el jugador más caro de la Superliga, pero valgo cada centavo. ¡Dame esos cinco! ¡Fue una jugada perfecta! Solo necesitamos la cabezota del matador. ¡Qué suerte que es bien cabezón! ¡Oh, yeah! Mi cabeza tiene la medida perfecta. Eh, matador, creo que debería haber esto. Ya no eres el jugador más caro de toda la Superliga. ¿Qué? ¿Cómo así que soy el número dos? No, el número cuatro. ¡Súper Strikers! ¡Wow! ¡Los Amal tres! ¿Fueron comprados por los Sultans? ¡Socios! El entrenador de los Sultans es el único con suficiente dinero para comprar a esos tres mediocampistas. ¡Espero que todos ustedes estén listos para esos tres! ¡Ah, tranquilo! ¡Se le pasa ni una! ¡Tengo ojos de águila! Empachen sus maletas, muchachos. Es hora de analizar el juego. Los Sultans jugarán mañana contra Hydra y ahí estaremos. ¿Qué es lo que hay allá, entrenador? Dubái, matador. Ok, ok. Dubái, entrenador. ¡Adiós! ¿Qué es lo que tienen de especial esos tres? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Yo ni siquiera soy el más de los más en Dubái! Prepárense para sorprenderse. Señoras y señores, los Amal tres con la rutina de los tres ratones ciegos. Solo me quiero asegurar que lo que veo es real. Shaka Lee tenía un as bajo la manga a los trillizos en su primer juego de la Superliga frente al Hydra el día de hoy. ¿Está contento con su costosísima adquisición, señor Ali? Muy contento. Hasta día el número de la camiseta que querían. ¿Número uno? Yo pensé que el número uno solo era para el arquero. Así, Zakbar y Alam. Parece que pueden exigir lo que quieran. ¿Cómo? Somos buenos. ¿Y qué opinan sobre el partido de hoy contra el Hydra? ¿Nos sentimos bien? Cuéntenos más. ¿Eh? ¿Somos muy seguros? ¿Tres cabezas piensan mejor que una? Tres genios fútbol, coordinación perfecto, sin tener que hablar. No sé ustedes, pero yo me muero por verlos jugar. Tienen un poder mental sobrenatural. ¡Bien! ¿Ellos se pueden comunicar entre ellos sin hablar? ¡Bien! Tres o multitud el día de hoy para los Hydra, quienes van perdiendo por un gol y falta poco tiempo. Y hablando de multitud, los contrincantes super estricas se están anotando todo desde la tribuna. ¡Wow! ¡Es como si hubiese sentido que el balón estaría ahí! ¡Y si hay gol! ¡No sé cómo lo hacen! ¡Wow! ¡Ni siquiera miró el balón! Y su cabeza es muy pequeñita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres cero! ¡Los sultans se están arrasando en la Super Liga! Están totalmente colectados. Es como si... ¡Coach! Espero que tenga algún entrenamiento increíble para nosotros. Este es nuestro propio Amal 3. Es una réplica exacta que nos sirve para conocer el juego de ellos. ¡Pelo, no es justo! ¿Cómo lo hacen? ¡Muchachos! ¡Aquí como gato encerrado! ¡Oye, matador! ¿Cómo haces esto de la telepatía? ¡Dínoslo! La máscara trae integrado un audífono y micrófono. Y está especialmente fabricado para que no pase sonido. Oye, tranqui. ¿Te gustaría estar dentro de la mente de los Amal 3? ¡Oh! ¡Suena como si estuviera en mi cabeza! ¡Oh! ¡Buenas, James! ¡Vamos hacia ti, Northrow! ¡Aquí estoy, socio! ¡Ven! ¡Imagínese! ¡Poder comunicarse así en el partido! ¡Brinjante! ¡Qué divertido! ¡Pero sería más divertido si no significa que vamos a perder mañana! ¡Oh! ¡Eso es cierto! Los trillizos fueron encontrados desde pequeños Abandonados en el estadio de una ciudad pequeña Lo único que tenían era un balón viejo Y sus apodos en la espalda Si no les ganamos en el entrenamiento ¿Cómo les ganaremos en el partido? Sí, me gustaría saber eso antes del partido Suficiente, en este momento es hora de un poco de R&R ¡Rocatron! Relajación y reflexión ¿Cómo llegaron ahí? Nadie lo sabe Pero nunca serán separados Ni entre ellos, ni de su balón Buenas noches, señores Mis respetos super estrictos ¡Ay, pero qué veo! ¡La tele nos está hablando! ¡Oh, esto es una magia loca! ¡No, maquito querido! ¡Esa es una videoconferencia! ¿Lo sabía? ¡Ah, hola, entrenador! Me gustaría invitarlo a la fiesta de Sultans esta noche Sería un honor para mí asistir ¡Ese es mi ya, te los espero! ¡Menos mal que siempre ando con mi traje de Galafunky! ¡Ja, ja! ¿Cómo que va a ser hora para un verdadero R&R, ¿no? Rockarrock Termine 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 Oye, ya no eres el favorito, amigo ¿Yo? ¡Pero si tú estás parado al lado mío! ¡Va! ¡Tonterías! Ya tengo el sabor ¡Y ahora qué! ¡Eso! ¡Por favor! Sí, la rutina de los tres ratones ciegos Si tanto no lo olviden ¡Eso! ¡La rutina de los tres ratones ciegos! Yo quiero ver si esto es tan real Así es que se juega ¿Vieron eso? Entre ellos leen sus pensamientos No lo soporto ¡No lo soporto! ¡Dude! ¡Tienes poquita hambre! Cuando estoy molesto yo siempre como, hermano ¿Crees que en este momento se estén comunicando entre ellos con la mente? ¡Sí! Ojalá yo fuera telepático Así podría escuchar lo que hablan El número tres es simbólico en muchas culturas Amar tres nació con una estrella Más bien pensemos en nuestros problemas Esos maravillosos trillizos que todos amamos ¿Lo ven? Es una señal Creo que debes cambiar de canal, Klaus La superceta tiene el crescent que tienes maravillosos para una En los últimos tres días la tormenta se está concentrando Mira, parece que tienes tres problemas acá ¡Apágalo! ¡No puede ser! No voy a perder mi calma por simples y tontas señales, muchachos Debe de haber algo que podamos hacer Tranquil, tiene 90 minutos para resolver el misterio Empezando mañana en la mañana Prométame que va a descansar hoy Prometido, Coach Día de juego en Dubái Hace calor y hay mucha humedad, Brenda Calor, calor, mucho calor, Mac Y esto favorece a los amaltres No puedo imaginar cuál será la estrategia de los super estricas No puede ser Número cuatro en espalda mía Ojalá valga pena Sí, cuando gasto dinero Espero resultados Lo hemos decepcionado alguna vez Veamos si los super estricas han podido planear algo para detener a los trillizos Eso es hora de resolver esto de una vez por todas Solo unos minutos de juego y los super estricas se ven perdidos Esto es más difícil cada vez, Mike Como dice Aziz, tres cabezas piensan mejor que una No, si eres un super estricas Aunque ahora no saben dónde están parados Gol Y los sultanes anotan el primero En nombre a la música disco ¿Cómo hace uno para detener a tres jugadores que hablan con la mente? Si existe una forma, los super estricas lo resolverán Pero mi ojo de águila no ha funcionado, hermano Si uno es telepático, ¿para qué se hacen señas con las manos? Si estoy viendo lo que creo que veo Todas las señales vienen de uno solo ¿Cómo que vamos a poder resolver este problema? Hermanos, créanme Yo estaba buscando las claves en el juego de Hydra Y cuando hicieron la rutina de los tres ratones ciegos Pero muchachos, yo estaba mirando donde no era ¿Qué quieres decir? En el yate, dos de ellos se golpearon la cabeza Si ellos pueden comunicarse mentalmente ¿Cómo es que se van a golpear la cabeza como tontos? Es verdad, socio Estaban cerquita, casi se tocaba Y no hubo telepatía No hay telepatía, socio Solo una rutina de memoria Solamente uno de ellos es quien lidera la jugada Creímos que eran como culeblas de tres cabezas Pero más bien son tres serpientes con una cabeza Tienen a todo el mundo engañado, socio ¡Engañado! ¿Y cómo podemos saber cuál es el que lidera? Yo ya lo sé, hermano Confíen en mí ¿Qué tendrán preparados los estricas para el segundo tiempo? ¿El número uno es el líder? Así es, hermano Solo cúbrelo y estaremos en el camino a la victoria Están concentrados en uno solo de los amaltres ¡Gol! No existe compasión para los sultanes hoy Los super estricas están perdiendo por dos goles Parece que estaban concentrados en lo que no era No estoy equivocado Yo lo vi Con mis propios ojos Era el número uno O quizás... ¿Lo haremos ahora? Tranqui, está detrás de nosotros Después del próximo gol, hacemos el cambio El cambio ¿Recuerdan? No, 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 no ¡No lo harán! ¡Marquen el número dos! No podemos dejar que anoten otro gol Mantengamos la marca ¡Los sultanes van por el tercer gol! ¡Perfecto! ¡Es el tercero para los sultanes! ¡Capitán! ¡Tiene que confiar en mí! El número dos es el líder ¡Mírelos por un minuto! ¡Hay algo detrás de ellos! ¿Algo raro? Pues... Pues uno cubre al otro ¡Nos han tomado del pelo! ¡Simplemente cambiándose la camiseta! ¡Sí! ¡Es un solo genio el que toma las decisiones! ¡Esas pequeñas abandijas! ¡Abandijas! ¡Tuvieron que cambiarlas en el medio tiempo también! ¡Pero ahora! ¡¿Quién es quién?! La única forma de atrapar a una serpiente es por la cabeza Así que escuchen lo que haremos ¡Tuvimos por el aire! ¿Qué están haciendo los super estricas? ¡Una solución desesperada para una situación desesperada! ¡Ya! ¡Los super estricas están jugando al bobito! ¡Y parece que es un juego que no le gusta mucho a los amaltres! ¿Qué les sucedió a los amaltres? ¡Es él! ¡Sí, es él! ¡Sí, es él! ¡Belazo! ¿Será que los super estricas pueden igualar a los sultanes? ¡Bonita camiseta! ¿Quiere cambiármela? ¿Cómo saberlo? ¡Con el ojo de águila! ¡De nuevo los super estricas se concentran en uno de los trillizos! ¡Salvo! ¡Hacen algo! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Gol! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Qué gran giro el de los super estricas! ¡Ya casi neutralizan a la amenaza de los trillizos! ¡Gol! ¡Shakes empata el partido! ¡Es muy extraño! ¡Es la primera vez que los trillizos a mal fallan en su coordinación! ¡Al parecer el plan de los super estricas de enfocarse en un trillizos funciona! ¡Pero cómo! ¡Sí! ¡Ellos ya marcaron el número uno! ¿Sería una barça el don de los a mal? ¿O solo un genio entre los tres? ¡Oh, no! ¡Me siento engañado! ¡Bueno! ¡Su juego se ha destruido totalmente! ¡Dependían de uno solo! ¡Falta solo un minuto de juego! ¡Gol! ¡Y esa! ¡Esa era la jugada! ¡Que no nos esperen en la casa! ¡Qué buen centro, Tranky! ¡Perdón! Nada malo para ser el cuarto jugador más costoso. Creo que volverás a ser el número uno en cualquier momento, matador. ¡Jamás desde la vida volverá a jugar! ¡Están fuera de mi equipo! ¡Mentir en su hoja de vida! Finalmente pudiste con el problema. ¡Sí! ¡Cómo lo hiciste! ¡Sí, bro! ¡Ojos de águila! Comprobemos la teoría de la telepatía. ¿Qué carta tengo yo aquí, Rasta? Cuatro de corazones. ¡Rasta! ¡Tú siempre le atinas! ¡Tú sí que tienes telepatía! ¡No lo puedo creer! ¡Hazlo otra vez, sí! ¡No, hermano! ¡Será un viaje largo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, realidad! ¡Ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Woo, ho, ho! ¡Esto es increíble! ¡Te dije que no era tan difícil, socio! Tranqui, listo. Matador, listo. Raza, listo. ¿Norto? ¿Alerta de adaptación de las alturas? ¿Shakes y Norcho? ¿Qué pasó, profesor? Esto es peor de lo que pensé, entrenador. Mire esto. Bueno, esto significa que se acabaron las vacaciones. Tenemos trabajo que hacer. Se acabó el descanso. Nos vemos en Stricalandia mañana. Atentamente, coach. ¡A empacar, socios! ¡Tenemos que regresar! ¡Aaah! La capacidad de adaptabilidad a diferentes alturas Sí, ¿por qué? Porque nuestro próximo enfrentamiento es de visitantes Contra el tanque de acero Nunca han perdido en el Estadio Fortaleza ¿Nunca han perdido? Ya saben manejar la altitud Yo pensé que Stricalandia era lo más alto No, miren, el gráfico lo explica Oh, sí, ya lo entendí Así es, el Estadio Fortaleza está ubicado en lo más alto del mundo Mucho más alto que Stricalandia Correcto Me siento como si hubiera comido 10 hamburguesas antes de correr Yo siempre me como 10 hamburguesas antes de correr, pero nunca antes Me había sentido tan mareado, socio Cada uno reacciona de forma distinta a las alturas El cuerpo necesita oxígeno para funcionar Y cuando estás en esta altitud, hay menos oxígeno en el aire Así que si el cuerpo no está acostumbrado a la altitud, no va a funcionar como siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empieza a doler ¿Te puedes sentir mareado, tener la vista distorsionada y perder coordinación? Yo me siento así cada vez que veo a una señorita hermosa Por eso, es que necesitan estar preparados para jugar en diferentes altitudes Ningún otro equipo ha podido derrotar al tanque de acero del local Los últimos 15 minutos de juego serán algo fuera de lo común Para todos ustedes ¿De vuelta a la burbuja? De vuelta a la burbuja Señor, ¿podemos ir a conocer algunas máquinas de entrenamiento? No, estar listo para el combate es vital Es fácil Hay que igualar el entrenamiento de los estricas Tenemos que utilizar la tecnología como ellos Como la que vimos en el programa de televisión, señor Ridículo Tenemos la ventaja Acuérdese, vivimos en la altitud Si continuamos reforzando nuestro entrenamiento Ellos jamás podrán encontrar nosotros en nuestro estadio, Fortaleza Sí, señor Las super estricas estarán acabados para los últimos 15 minutos, igual que todos Como lo pensé, entrenador North y Shakes aún no están listos para jugar en altitud Y si estos dos no están preparados El tanque de acero nos va a destrozar en el partido Con lo que les tenemos preparados Estarán listos No me gusta esa mirada en el entrenador Déjeme adivinar Directo a... ¿Otra máquina? Muy bien, Shakes Ustedes dos alístense y los espero en... El jet de los estricas ¿Qué estrategias van a utilizar contra los super estricas, entrenador Bon? Por suerte tenemos a favor la naturaleza No veo posible que ellos nos den la taña Y menos aquí arriba Sobre todo teniendo en cuenta que vienen desde abajo Si una derrota en casa sus oponentes ganen los últimos 15 minutos Los... ¿Está funcionando bien el GPS? Ajá Como un relojito Aún no entiendo el sentido de esto Ya lo harás, bro Socio, el entrenador sí que se volvió tacaño Nuestro hotel ahora es una carpa Aquí vamos Hora de ponerse esto Paracaídas ¡Qué buena broma, Rasta! Si quieren puede saltar sin él Pero me han dicho que el aterrizaje puede ser incómodo ¡No hay aeropuerto! Ya no es nada gracioso que el entrenador sea tacaño Si no quieren saltar no tienen que hacerlo ¿En serio? ¡No! ¡Susión! ¡Brother! ¡Cale la manilla a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Súper estricta! ¡Uh, uh, uh! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Reporte de la situación? Aterrizaron sanos y salvos Ah, y relajados estoy seguro ¿Con qué este era el plan? ¿Botarnos en la mitad de la nada? Estamos como a una hora del punto de encuentro ¿Y debemos recorrer ese camino hasta allá? ¿Para mañana? ¡Socio! ¡Eso no es posible! ¡Claro que lo es! Hasta tenemos un GPS que nos guiará Más bien empecemos ¡Señor! ¡Tenemos información de que los super estrictas están entrenando en algún lugar de la montaña! ¿A eso crees? ¡Sí! Llámeme a Uber inmediatamente ¡Dígame que tenemos problemas de seguridad! ¡Ay! ¡Ay! ¡A Uber! ¡Espera! Solo necesito descansar Totalmente ¿Para dónde se fue todo el aire? Tampoco lo encuentro Tranquilos, brothers Algunos se demoran más en adaptarse ¿Y no hay nada que pueda hacer? Relajado Alistémonos para acampar esta noche ¡La mejor idea que he escuchado hoy! Mañana a primera hora tenemos que llegar a la pista de aterrizaje para encontrarnos con el resto de los super estrictas Ese es el problema de subir Siempre hay que bajar después No, si lo que uno quiere es ganar la super diga La única forma es subir ¡Que descansen super estrictas! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué olor tan delicioso! Por favor Me da unas salchichas Con champiñones Por favor Y pepperoni Gracias ¿Qué cena tan deliciosa? Por favor ¿Tiene algo Para beber? Nos vemos después O quizás Jamás La señal Desapareció ¿Qué? Anoche estaba aquí ¿Cómo pudo desaparecer? Amigos Son huellas Y rastro de esquí Esto fue sabotaje Alguien no quiere que lleguemos al partido Adelante y para arriba Adelante y para arriba Capitán ¿En dónde pueden estar? ¿En dónde pueden estar? Nos queda muy poco tiempo para el partido Yo creería que no deben tardar En llegar ¿Y si no lo hacen? Para eso Tenemos esto Ya casi Ya casi muchachos No sé Si pueda Conseguirlo Si quieres una buena razón para lograrlo Es porque es mucho más largo El camino de vuelta Estoy en la cima del mundo Ahora A buscar el jet de los estricas Tenemos que apurarnos Necesitamos una señal, socio ¿Cómo hiciste eso? ¿Crees que es el entrenador? Yo diría que es una buena señal Y ahora tenemos que apurarnos ¿Alguna idea? Estos viejos troncos son unas tablas maravillosas Así es Vamos ¡Los espera un vuelo! Si no llegan pronto Tendremos que irnos sin ellos No puedo esperar más Voy a sacar mi valentía Y rescatar a mis amigos yo mismo Buena suerte, mis amigos Lo intenté Jamás me voy a rendir En esta búsqueda Amigos míos Son ellos ¡Sí! ¡Hola! ¡No lo sabía! ¡No lo encontré! ¡Ya salimos de lo hice! ¡Te engañaste a mi avión! ¿Deberíamos preocuparnos? Los últimos 15 minutos son muy difíciles para cualquier visitante Un gran error Enorme Día de juego en la fortaleza Y esto está que arte ¿Qué errás decir congelado? ¿Podrán los super estricas mantenerse invictos? Si logran aguantar hasta los últimos 15 minutos Tengo que admitirlo Está siendo demasiado frío Hasta para mí Esto no es nada Comparado con esas montañas Esto es como un día en la playa ¿Shakes, North, Rasta? Pero yo robé el GPS Los super estricas se ven bien Estamos cerca del arco del tanque de acero Muy listos, super estricas ¿Están preparados? ¡Húmer! ¿Qué clase de táctica es esta? El tanque de acero tiene a los super estricas corriendo por todo el campo No es divertido a esta altura Oigan, ¿por qué no juegan el fútbol en serio? Final del primer tiempo y el marcador no se mueve No lo sé, Mac No veo ganar al equipo local con esta estrategia Hicieron un grandioso trabajo cansando a los super estricas ¡Señor! ¡Sí, señor! No van a aguantar ese ritmo en el segundo tiempo ¡Shakes, North, Rasta se equivocaron empezando al primer tiempo! Sin duda no van a aguantar los últimos 15 minutos de juego ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Y tanque de hierro está presionando mucho! ¡Así es, Mac! ¡Por fin esto se está poniendo interesante! ¡Vamos, super estricas! ¿No un show podrá detenerlo? ¡No esta vez! ¡Corre! ¡Tanque de acero inaugura el marcador! ¡1 a 0! ¡Toma en la delantera! ¿Cómo harán los super estricas sin su mejor jugador? Parece como si hubieran corrido una maratón No sé... Si pueda hacerlo, capitán Has llegado hasta acá, bro Te quieres rendir ahora ¡No! Los super estricas toman su segundo aliento ¡Están jugando mucho mejor! ¡Y gol! ¡Empataron! ¡Y al parecer vencerán la maldición de los 15 minutos! ¿Pero aguantarán hasta el final? ¿Anotarán el gol ganador? ¿O el tanque de acero lo hará? Ahora sabemos que hay formas de ganarle a la actitud Sí, creo que lo resolvimos en las montañas Se trata de conservar tus energías Usar lo que se tiene, pero 100% efectivamente ¡Vamos! Yo puedo derrotar a esos locos aquí y ahora Pero necesito toda la ayuda de ustedes dos ¡Sí! ¡Oxígeno! ¡Jujú! ¡Corre como el viento! ¡Oh, creo que hablamos demasiado! Muy cansado Busca una razón, Chase ¡Esas huellas! ¡Fuiste! ¡Fuiste tú! ¡Tú te robaste nuestro dispositivo! ¡Claramente no fue suficiente! ¡Pero fue suficiente para mí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué jugada! ¿Dónde habrá aprendido eso? Parece que hubiera tomado clases de snowboard ¡Ah! ¿Logré anotar? ¡Shakes! ¡Lo lograste! ¡Mira la repetición! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué final! ¡Por primera vez el tanque de acero es derrotado en casa! ¡Esto es un récord mundial! Creo que al final no fue un error lo que cometió, entrenador ¡Shakes, socio! ¡Lo logramos! ¡Ustedes me hacen cien lagartijas! ¡Ya! ¡Shakes! ¡No poder derrotar al tanque en su casa! ¡Lo acabo de hacer, socio! ¡Esto no es justo! ¡Oye! ¡Él es tan imáduro! Amigos, relájense ¡Eso es lo que yo llamo estar relajado! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es lo que yo llamo! 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 Gracias.